hola hola qué tal gente hermosa bienvenidos una vez más al diario de patipís muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio pero místico chicos chicas es un placer para mí estar de nueva cuenta aquí con ustedes y de poderles compartir otro episodio perfumístico y en esta ocasión les tengo un tag que se llama la fragancia que me da personalidad espero que les guste y se queden conmigo hasta el final de la última fragancia y bueno pues también los invito a que se suscriban si vienen llegando por aquí si son nuevos apóyame con tu suscripción regálame ese like chicos chicas son gratis no cuestan nada comenten compartan para que esta casita llegue a más rinconcitos y bueno dicho esto vamos a comenzar con este tag saben una cosa chicos chicas yo este tag lo estuve viendo en unas chicas que hablan inglés que son de otros países de diferentes países y me gustó la temática de este bonito tag y me gustó también ver la perspectiva que otras chicas tienen acerca de las fragancias y pues aunque hablemos en diferentes idiomas y vivamos en diferentes países pues yo creo que la pasión perfumística es la misma y bueno vamos a comenzar con la primer pregunta que dice así voy a checar mi tableta este dice cuál es tu aroma de nena a jefa y para esta pregunta que es de nena a jefa yo estoy escogiendo el perfume juvenil y es la belle de Jean Paul Gaultier es esta cosa espectacular que me parece un perfume juvenil muy dulce aquí tenemos un perfume dulcísimo que es muy favorito para las chicas jovencitas esto lleva vainilla lleva pera súper juvenil y por ende pues es el perfume para nena y digo yo ya en ese transcurso que va uno cambiando de adolescente allá una mujer más grande más madurita pues yo estoy escogiendo este mismo perfume que es la versión intense de esta se llama la belle intense y este perfume chicas pues este es para la mujer ya que creció que es una mujer empoderada que sabe lo que quiere en la vida esto también es dulce pero esto es más dulce que el perfume clásico esto te dice le dice a este quítate que ahí te voy porque ya soy una mujer empoderada que sabe lo que quiere que decido que hago que deshago verdad y por eso este es mi favorito para esta pregunta para la jefa Jean Paul Gaultier la belle intense súper delicioso súper potente chicas este perfume te dice quítate que ahí te voy bellísimo los dos son espectaculares para la chica jovencita y ya para la mujer más madurita bellísimas fragancias y vamos con la pregunta número dos que dice cuál es tu aroma favorito antes de dormir y bueno yo estoy escogiendo este perfume de Mary Kay que se llama Forever Diamonds este es un perfume floral suavecito sutil almizclado que te da esa esa especie como de relajación que te da como esa vibra de descanso bien agradable chicos suavecito te relaja y este es mi favorito para irme a dormir me da esa vibra de relajación súper bonito chicas como como para tener unos dulces sueños Forever Diamonds de Mary Kay continuamos con la pregunta número tres que dice cuál es tu aroma de abrazo en botella y bueno yo estuve escogiendo esta inspiración inspiración de Obcha que se llama Morning Rain y esta es la inspiración al perfume Gypsy Waters de Viredo esta es una fragancia bellísima chicas que yo cuando la compré y me la puse la usé este con ella me dijeron oye oye Paty hueles a un perfume que es como si fuera un abrazo y dije yo bueno este perfume es el ideal para esta pregunta porque recuerdo que fue un comentario que me hicieron al respecto con esta fragancia y esta fragancia es suavecita es cálida esto huele a té a té de limón chicas pero es un té de limón dulcecito con unos toques amaderados y unos unas pizquitas como de sándalo y ese dulzor suavecito como si te estuvieras tomando una infusión de té verde endulzadito así que lo hueles y te provoca una relajación como una un abrazo cálido por eso es que yo estoy escogiendo a esta inspiración de Obcha al perfume de Gypsy Waters de Viredo es cálido acogedora abrazable super bonito chicas me encanta esa esa sensación así como de calorcito favoritable super bonita les recomiendo esta fragancia me encanta espero que estén ahí siguiendo disfrutando de este bonito tag y de estas bonitas fragancias que les estoy compartiendo y bueno continuamos con la siguiente pregunta cuál es tu arma secreta de seducción masiva y bueno yo este puesto se lo voy a dejar a un perfume de mancera que se llama Velvet Vainia chicos esto es una verdadera fragancia seductora y no lo digo yo cuando yo la uso me da infinidad de cumplidos chicas esta es una verdadera fragancia dulce espectacular de esas fragancias maravillosas que te hacen sentir así segura de ti misma y más cuando te la halagan porque con esta me han dicho cantidad de cumplidos chicas me han dicho pati que bien hueles esto es como un imán de halagos y por eso yo la consideré como una fragancia seductora te seduce y también al traer la puesta seduce a las demás chicas y también a los caballeros y esto huele riquísimo chicas es un dulzor delicioso y también le siento que como que tiene un dulzor así aroma a plátano super delicioso chicas esto es un arma de seducción masiva se la recomiendo muchísimo Velvet Vainia de Mancera exquisita seguimos con la siguiente pregunta que es la número 5 si chicos que dice si cual es tu fragancia que nunca usas pero de la que no te puedes desprender y bueno pues yo tengo esta bellísima fragancia de Guerlain que se llama Insolence Eau de Parfum es una bellísima fragancia chicas que últimamente no la estoy usando mucho más como yo quisiera porque es la segunda vez que yo la tengo en mi colección tuve un frasco grande de 100 ml y me lo terminé y volví a comprar Insolence y esta versión es de 50 ml y como ya la tuve pues yo creo que por eso no la estoy usando tanto pero es una fragancia bellísima chicas esto es un perfume floral de violetas dulces atalcadas exquisito me encanta por eso es que regresó a mi colección pero pues últimamente no la estoy usando mucho pero ahorita con este taque ya la ya la visualicé dije yo no me la voy a sacar más para estarla este usando más y me encanta este también quisiera hacerme del perfume o de toilette pero ya en su nueva versión ahorita la estaba mirando y tiene ya un nuevo frasco una nueva presentación quizás ya cambió a su aroma a lo mejor la la reformularon y por eso es que la quiero volver a tener en otra presentación pero por ende chicos esta fragancia es hermosa chispeante dulcita esto huele como a un chicle de violetas de esos chicles cannes esto es una belleza de perfume hay que recubre me encanta estas violetas dulces atalcadas Insolence de Guerlain y continuamos con la siguiente pregunta que es la número 6 que dice así ¿cuál es una de tus fragancias favoritas que no usas lo suficiente? y bueno yo este puesto se lo voy a dejar a por aquí la tengo Amon Paris Intensement chicas sí esta es una fragancia que últimamente casi no estoy usando y la verdad es que es una fragancia bien bonita bien luminosa es una fragancia floral brutal almizclada amaderada con unos toquecitos frescos esto es rosas dulces pachulosas muy buena fragancia bellísima dijera yo ay qué belleza de perfume esta es una fragancia como para usarla para una cita formal para una cita romántica porque es bellísima y pues últimamente no la estoy usando tanto como yo quisiera pero es encantadora chicas Moon Paris Intensement de YSO la verdad es que me encanta me encantan esas rosas pachulosas dulcecitas frescas nada invasivo agradable al olfato bellísima chicos bellísima y continuamos con la siguiente pregunta que es la número 7 y dice así ¿qué fragancia recomendarías a un principiante que quiere oler de forma única? y bueno yo aquí estaría recomendando esta fragancia porque yo creo que es una fragancia todoterreno y para mí es esta belleza es esta belleza de Carolina Herrera que se llama Blush mira qué belleza de taconcitos el tacón rosadito tierno el rosadito pastel y bueno yo creo que esta fragancia es especial como para una chica que quiere comenzar con su colección y que quiere oler de manera única esta es una fragancia que para mí es todoterreno lo puedes usar todo el año redondo esto es como para primavera verano otoño o invierno es una fragancia primaveral porque huele a unas flores exquisitas juveniles unas rosas y unas peonías fresquecitas recién como recién cortaditas y por eso es que se puede usar para épocas calurosas primavera verano y también tiene esos toques como amaderaditos dulcecitos almizclados que por eso también se puede usar para otoño y para invierno y también la puedes usar para ocasiones informales al igual que para ocasiones formales es súper bellísima esta fragancia súper versátil chicas y además tiene buena duración excelente desempeño para mí está 10 de 10 como para una chica que quiere empezar con su colección y quiere oler de forma distinta no todo el mundo trae esta fragancia chicos chicas es hermosa continuamos con la pregunta número 8 que dice así cuál es una de tus fragancias que te encanta y que todos los demás parecen odiar y bueno yo les voy a mostrar una fragancia que con la cual he pasado a veces ciertos momentos así como vergonzosos y peronzosos para mí que digo yo hay para que me ponen esta fragancia estoy aquí matando del aroma a todo el mundo y está ese puesto se lo voy a dejar a mi querido alguien chicas para mí este perfume a mí me encanta pero cuando lo uso creo que no a mucha gente le agrada porque esto es una bomba atómica tiene unas unas flores dulces que parece que no le encantan a todo el mundo pero que a mí me fascinan para mí alguien es una bellísima fragancia es una fragancia única que no se parece a ninguna otra pero a mí me fascina chicos me encanta esta fragancia el aroma su duración esta es una fragancia para días fríos porque es súper potente es una fragancia que es de las que te anuncian antes de que tú llegues y de las que se queda cuando tú te vas y por ese aroma tan potente es que no le gusta a mucha gente pero a mí me encanta me encanta alguien vean ustedes qué belleza el aroma a mí me parece espectacular lo amo pero a mucha gente no le gusta y bueno pues qué le vamos a hacer verdad es lo bonito de las fragancias que si a uno no les gustan pues a otros nos fascinan a alguien de mugler continuamos con la pregunta número 9 y dice así chicas cuál es una de tus fragancias sobrevalorada que tienes actualmente y bueno es creed wine flowers esta es una fragancia chicos que yo creo que si está sobrevalorada porque tiene un aroma que no es como les explico que no es la mejor fragancia que no es el mejor aroma porque está demasiado caro y uno puede conseguir fragancias similares a esta del estilo de wine flowers de creed vean ustedes su frasco está espectacular pero eso no es todo el frasco sino el contenido entonces yo creo que puede uno conseguir otras fragancias del estilo de wine flowers mucho más económicas por ejemplo coco mademoiselle de chanel que es una fragancia que es del estilo de wine flowers no se parecen pero son del estilo chicas son fragancias elegantes florales son bellísimas son del estilo pero si yo tuviera que escoger entre coco mademoiselle y esta yo me quedaría con coco mademoiselle de chanel porque es mucho más económica y es del estilo de este estilo de esta o sea nada del otro mundo y bastante cara que es wine flowers yo creo que wine flowers de creed es una fragancia sobrevalorada bueno chicas pues es lo que yo pienso verdad esa es mi opinión personal y continuamos con la pregunta número 10 que dice así qué fragancia hay en tu tabla de cortar y bueno yo creo que en esta pregunta se refiere a qué fragancia me voy a terminar y ya no voy a volver a comprar y bueno pues yo creo que es halloween de jesús del pozo chicas yo al terminarme esta fragancia no creo que la vuelva a comprar porque tengo en visto otra fragancia de jesús del pozo creo que se llama shot algo así una un perfume que está como moradito y tiene la tapa dorada quiero probar en esa fragancia y pues que les digo me voy a terminar esta y ya no la voy a volver a repetir me gusta mucho de esta fragancia porque es una fragancia fresca acuática floral muy bonita muy rozagante esta es una fragancia para usarla en tiempo de calor primavera verano pero al terminarla ya no la voy a volver a comprar chicos huele muy rico sí pero quiero probar otras fragancias de este perfumista de jesús del pozo y quiero comprarme esa que les acabo de mencionar y por ende pues esta no la voy a volver a repetir o mejor ni digo nada verdad a lo mejor en el futuro me vuelvo a hacer de ella pero por el momento no al terminarla pues bye bye seguimos con la siguiente pregunta que es la número 11 chicas y dice así cuál es la última fragancia que te compraste bueno chicos pues ese lugar se lo voy a dejar a dolce en gabbana de wosio vean ustedes qué cajita tan espectacular ese corazón ahí dorado me encantó es una fragancia que se hizo súper viral además tiene muy buenos reviews bellísima dulce es un postre delicioso vean ustedes el frasco que espectacular me encanta su aroma chicos me encanta bellísima deliciosa esto es un postre este es un pastel de vainilla glaseado de limoncito súper riquísima chicos deliciosa sexy es como un pastelito un postre esto es abrigable y ad hoc para esta temporada de diciembre para fiestas decembrinas súper exquisita chicas y esta es la última fragancia que yo me he comprado vale mucho la pena su aroma me encantado enamorada esto fue amor a primer olfato chicas bellísima deliciosa vámonos rápidamente chicas chicos con la pregunta número 12 que dice así qué fragancia encabeza tu lista de deseos ay chicos bueno esa pregunta es un poquito dificultosa para mí porque mi lista de deseos en cuestión de perfumes es kilométrica pero la que está ahorita en el número uno es una fragancia de la casa de house o silage que se llama mini mouse es un frasquito así espectacular tan bonito que tiene una tapa como un moñito rojito y que está llena de suaroscis y ya cheque las notas chicas y es unas notas que van con lo que a mí me gusta lleva caramelo creo que lleva sándalo y además el plus que tiene buenos reviews que a muchas chicas les ha encantado esta fragancia y esa es la que yo tengo en mi lista de deseos entonces por ahí les voy a dejar una imagen para que conozcan esa bella fragancia que a mí me tiene enamorada y que por eso la tengo en mi número uno ahí en la lista de deseos chicos y esa fragancia que se llama mini mouse de la casa de house o silage y bueno seguimos con la siguiente pregunta que es la número 13 y es la última que rápido se me ha pasado este tag espero que ustedes igualmente lo estén disfrutando y bueno dice así la pregunta número 13 cuál es tu única fragancia que es para toda la vida y bueno chicas pues esta es una fragancia también difícil porque yo tengo una colección muy grande de perfumes pero que esas fragancias que escogí para este tag pues son fragancias que ahorita me gustan mucho ahorita aquí ahora pero yo no escogí nada más una escogí dos este una que es para el día y otra es para la noche la fragancia que yo he escogido para el día es una fragancia que se queda conmigo como un perfume firma como un perfume para toda la vida que al terminarlo lo voy a volver a comprar y es una fragancia que yo puedo usar para el día para el diario y es esta que se llama Versace Eros por Femme en la versión Eau de Toilet me encanta me fascina esta fragancia y que yo al terminarla me la voy a volver a comprar que se va a quedar conmigo para toda la vida como un perfume firma porque me encanta me encanta me encanta además es una fragancia con la que recibo muchos cumplidos en el trabajo y me hace sentir fresca segura segura de mi misma de esas fragancias que te hacen sentir feliz agradable además gozas ese aroma frutal encantador y sexy es una fragancia divina me encanta chicos que les puedo decir vean ustedes es la segunda vez que la compro chicos y vean ustedes al terminarla vuelve otra vez y como les dije anteriormente es un perfume que se queda conmigo para toda la vida para usarlo a diario en época de calor favorecedor esto es un perfume comodín chicos y otro de los perfumes que yo he escogido para toda la vida es este de Victor & Rolf que se llama Nectar este lo he escogido chicas chicos porque es un perfume para ocasiones formales especiales un perfume nocturno que no lo puedes usar para época de calor esto es un perfume con unos toques así como metálicos por esa peculiar nota de pólvora que tiene pero el sí es un perfume alzador que arrasa es un volteacabezas por eso es que lo dejé como un perfume para toda la vida como un perfume firme firma porque me encanta chicos, me encanta Victoria's Rock, Nectar es un perfume invernal para ocasiones formales, para ocasiones especiales y por eso lo he dejado como un perfume para toda la vida, como un perfume firma, además este perfume es de los que no te tienes que aplicar mucho, mucha cantidad porque con dos atomizaciones es más que suficiente y un frasco chicas de 100 ml pues te va a durar un montonal de tiempo, es un perfume sexy seductor, vean, es bellísimo chicas y bueno pues estos son los dos perfumes que yo he escogido como perfumes firma para el día y para la noche y bueno chicas pues llegamos al final de este tag, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que se les haya hecho cortito así como a mí, disfrutando de todas estas bellísimas fragancias, me despido hasta aquí, les mando muchos besos perfumados, cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la vista, bye bye.